Mujer, cuando te conocí Por aquel rincón de la ciudad Tú vagabas entre el arrabal Entregabas placer sin final De ti, te aprendiste de mí No sé lo que el ser vi yo Solo vi tu carita reír Y con ansias te ofrecí mi amor Te saqué de aquella mala vida Te despide reina si al olvidar Ofrecí mi hogar sin darme cuenta Que seguí haciendo una moneda Te entregué mi amor sin condiciones Pensando en unir dos corazones Olvide tu vicio El más viejo vicio Cara de ángel Lo pagarás No olvides que en este mundo La vida pasa por segundos Tu piel blanca se marchitará Y tu cara de ángel Ya no será Te saqué de aquella mala vida Te despide reina si al olvidar No crecí mi hogar sin darme cuenta Que seguí haciendo una moneda Te entregué mi amor sin condiciones Pensando en unir dos corazones Olvide tu vicio El más viejo vicio Cara de ángel Lo pagarás Lo pagarás Música Música Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencón quiere menos que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame por piedad Ódiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencón quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero te presenten Pero te presenten De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Música 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 Durante tu ausencia yo más te quería Es nuestro amor tan grande Gritaremos los dos Yo que te hice tanto daño Tú que me quisiste tanto Yo que jugaba contigo Tú que te creías de mí Ahora que caro he pagado Sufro por tonto y más merezco Hoy que valoro las cosas Te ruego perdóname Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no te vayas amor mío Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no me dejes amor Música Ahora que caro he pagado Sufro por tonto y más merezco Hoy que valoro las cosas Te ruego perdóname Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no te vayas, amor mío Quédate, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no me dejes amor Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no te vayas, amor mío Quédate, quédate, quédate conmigo No te vayas, no me dejes amor Quédate, quédate, quédate conmigo Música Me enteré sin querer De tu infidelidad Fatal tormento esta realidad Lloré sin parar las inclemencias De tu falsedad Hoy prefiero partir Sin decir adiós Me duele tanto esta decisión Pero es lo mejor que una despedida Llena de rencor Quiero llevarme Esos gratos momentos de amor que me diste Como a nadie Como a nadie diré que te quise Que de tanto amarte perdí la razón Quiero llevarme Esas tiernas caricias de amor Que fingiste Las promesas de amor que me diste Olvidarlas y solo llevarte como un gran amor Música Música Hoy prefiero partir sin decir adiós Hoy prefiero partir sin decir adiós Quiero llevarme Quiero llevarme Quiero llevarme esos gratos momentos de amor que me diste Como a nadie Como a nadie Como a nadie diré que te quise Que de tanto amarte perdí la razón Quiero llevarme Quiero llevarme Quiero llevarme esas tiernas caricias de amor que fingiste Las promesas de amor que me diste Olvidarlas y solo llevarte como un gran amor Y a pesar de todo siempre te llevaré con amor ¡Vida mía! ¡Vada! Música Pégate a mi cuerpo chiquilla Para que sientas el calor Y latir de mi corazón Que alborotado está por verte Pégate No tengas miedo de nada Que mis brazos serán con tu hada Y tú serás la más amada No haré otra cosa que quererte Pégate a mi piel Déjame beber El agua fresca de tu río Déjate querer Quiero recorrer Tu bello cuerpo que es mío Pégate a mi cuerpo Pégate a mi alma Y siente por dentro como ese hombre te ama Música Música No tengas miedo de nada, que mis brazos serán tu almohada Y vas a ser la más amada, no hay otra cosa que quererte Pégate a mi piel, déjame beber, el agua fresca de tu río Déjate querer, quiero recorrer tu bello cuerpo que ya es mío Pégate a mi cuerpo, pégate a mi alma Y siente por dentro como este hombre te ama Pégate a mi cuerpo, pégate a mi alma Ahora que lo pienso, no sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos, que fue lo que cambió De un inocente beso, nació por ti el amor Me enamoré de tu sonrisa, de tu forma de mirar Y cuando tú me llamas, y me contaste Te escucho como siempre, así doliéndome Pero está creciendo, aquí en mi corazón La gran necesidad, ya se termina Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Y es que no ves, que no eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así, aquí en mi corazón Estás en tu derecho Lo mismo siento yo, lo mismo siento yo Y sin sentimiento, el juego del amor Y tengo mucho miedo, pero no puedo más Tendré que exigirle, verdad al corazón Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Y es que no ves, que tú y yo, lo he leído en tu mirada Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Si tú no estás, yo ya no puedo respirar Y es que tú y yo, somos el uno para el otro Y es que no ves, que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito así, aquí en mi corazón Cada vez que me quiero acercar Tú me dejes solo y te vas Dime amor, lo que tengo que hacer Sin tus besos voy a enloquecer Necesito todo lo que tú me das Tu sonrisa, toda tu felicidad Si no me das tu amor, creo que moriré Niña, no me niegues tu querer Me estoy acercando Muy despacito Me estoy sintiendo Me suavecito Me estoy reflejando En tus ojitos No quiero meterte en mi corazón Si tú me estoy acercando Muy despacito Te estoy sintiendo Me suavecito Me estoy reflejando En tus ojitos No quiero meterte en mi corazón Si tú Amor Y goza la cumbia Para ti Niña bonita Que, 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 que Cada vez que me quiero acercar Tú me dejes solo y te vas Dime amor, lo que tengo que hacer Sin tus besos voy a enloquecer Necesito todo lo que tú me das Tu sonrisa, toda tu felicidad Si no me das tu amor, creo que moriré Niña, no me niegues tu querer Me estoy acercando Muy despacito Te estoy sintiendo Me suavecito Me estoy reflejando En tus ojitos No quiero meterte en mi corazón Si tú Me estoy acercando Muy despacito Te estoy sintiendo Me suavecito Me estoy reflejando En tus ojitos No quiero meterte en mi corazón Si tú Amor No me niegues tu querer No me niegues tu querer